Hola, soy Jimena y te voy a contar lo mejor y lo peor de mi experiencia de intercambio en la Universidad de Málaga de España. Una parte un poco tediosa pero que vale la pena es todo lo que tiene que ver con la burocracia de la visa. Porque primero tienes que tener tu pasaporte vigente y segundo tienes que sacar una visa de estudiante en el consulado del país al cual vayas a estudiar. Todo esto puede ser un poco cansado pero te prometo que va a valer la pena. Otra cosa que fue difícil fue buscar en donde vivir en España mientras seguía en Costa Rica porque todo lo tuve que hacer por medio de internet. De hecho una vez que ya había llegado a Málaga me di cuenta de que algunos compañeros y compañeras de intercambio que estando allá todavía no tenían en donde vivir. Otra cosa que fue difícil pero que considero un mal necesario es que por primera vez viví sola. Esto quiere decir que me salí de la rutina de vivir con mis padres y ser yo quien se cocina, lava la ropa y limpia el apartamento. Además tenía que cuidarme cuando estaba enferma. Considero que esto es un proceso muy bonito porque se madura un montón y aprendes a cuidar de ti misma. Bueno, ahora cosas buenas del intercambio. La primera de ellas es que España es un país más seguro que Costa Rica. Entonces eso a mí como mujer me daba mucha más libertad. Otra cosa increíble es el transporte público porque es de muy buena calidad y muy barato, tanto los trenes como los buses. A mí me encantó Málaga porque está en Andalucía. Andalucía es una zona que se encuentra al sur de España y aquí hubo mucho intercambio entre romanos, musulmanes y cristianos. Esto se puede notar en la cultura, en la arquitectura y también en la música. De hecho en Andalucía es en donde nació el flamenco. Por último, lo que más me gustó de mi intercambio fueron las amistades que hice. Conocí personas de todo el mundo y claramente eso nos partió el corazón cuando tuvimos que regresar a nuestros países. Bueno, eso sería lo mejor y lo peor de mi intercambio. Es algo que se lo recomiendo a prácticamente todo el mundo. Porque más allá del aprendizaje que te puede brindar una universidad en el extranjero, es una experiencia de crecimiento integral en la cual aprendes un montón sobre el mundo y vos misma.